Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Vamos al partido que se jugó en Tocoba. Real Sociedad ante Elvida, el 1 a 0 iba a llegar a Kimir. Varios rebotes provocaban que llegara este remate. Douglas Martínez, Elvida sorprendía a todos, estaba ganando. Era el minuto 93 el que se jugaba y Henry Martínez llegaba para empatar. Increíble, como se le iba el resultado.